Ahí me están grabando No comí nada por 30 días No voy a comer ningún alimento Durante los siguientes 30 días Pero es que los vídeos de este jambo O sea, yo no me he visto apenas Nada, están de puta madre Porque mira como empiezan, empiezan ya En la situación del vídeo, mira, ¿eh? Pam No voy a comer ningún alimento Durante los siguientes 30 días Ya está, en 3 segundos Ya tienes claro Lo que va a pasar en el puto vídeo, me parece O sea, si queréis aprender Y yo me lo voy a estudiar, ¿eh? Si queréis aprender de temas de redes sociales, vídeos y todo el rollo Yo creo que este jambo es muy buen ejemplo Y diréis, ¿y por qué este tío, Fufi? Eh, 100 millones Tienen un puto canal y el de español tiene 20 ¿Se tarán? Así es como me veo actualmente Y peso casi 100 kilos Y cuando digo ningún alimento, lo digo en serio Esto ha sido lo más duro que he hecho a mi cuerpo Durante toda mi vida En serio, no intenten esto en casa No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Vigilándome todos los días Ellos siguieron todos mis signos vitales Como estos Para asegurarse de que no me diera un infarto O algo peor Gracias, doctores Y si por alguna razón Tomo algo de esto en 30 días Cris, tú afeitarás mi cabeza No es cierto No creo que aguante los 30 días Lo vamos a afeitar El reto acaba de comenzar Ya no necesitas esto Joder, bro Está zumbado, tío Los colegas, tío Se han fumado una clencha o algo Van locos Y este gesto de ¿Sabía que lo ibas a tirar? Tienes razón Y como no comeré durante los próximos días Tal vez me deshaga de la comida en mi casa ¿Estás comiendo? No comí Oh, sí No estoy comiendo ¿Alguien puede ayudarme a deshacerme de la comida? Oh, sí Lo digo en serio Tomen la comida No quiero ni una sola caloría de comida en esta casa Jimmy, pregunta Y no dice por qué lo está haciendo Lo hace porque le sale de la polla Tienen voz de doblaje de Disney Channel Tienen voz de doblaje de Disney Channel Esto no se lo cree ni él A ver, vamos a ir viendo a ver qué tal De momento yo sí que me creo que esto es real Vale, que llevará 40 minutos sin comer Esto de momento sí que me lo creo Hostia puta, Cris Es que eres subnormal, tío ¿Qué haces, tío? Menudo gilipollas Mira, porque eres rico Pero a mí, un amigo mío Amigo Me tira el plato al microondas Y me lo carga Y se lleva Mira, yo no como Pero él se lleva un bocadillo de puñetazos en la boca Tío, menudo gilipollas Tío, que le ha reventado El microondas se rompió Y encima te lo ha roto El carapolle en este, tío Es que, ¿dónde va? El Howard Wolovich este De The Big Bang Theory Que se ha escapado Y me rompo el microondas Lo reviento ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy acostado en la cama A punto de irme a dormir Y se sintió raro No cenar al cuantos de ir a dormir Me mantengo fuerte Nos vemos en la mañana Normalmente cuando me despierto Lo primero que hago es ir a desayunar Pero es obvio que no puedo hacerlo Así que supongo que voy a grabar videos Lo único que va a entrar en mi boca Durante los siguientes 28 días Es a De peso casi lo mismo Sí, como dije Estoy a punto de empezar a grabar otro video Así que hoy será un día bastante difícil Y el video que estamos grabando Es para ver si este hombre Puede pasar 100 días en este círculo ¿Qué? Pero, 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 pero ¿Qué coño graba? ¿Qué cosas graba, tío? ¿Cómo que 100 días en un círculo? ¿Y qué? ¿Y come césped? ¿O qué pasa? Muchas gracias, Mac Miller Bienvenido Habilidoso Vamos a suscribirte No, no comer nada durante 30 días Grabar con el estómago vacío Es mucho más difícil de lo que parece Al final del día Estaba drenado Ah, pero si ponen una casi todo Ya aguanto Estoy siendo honesto Necesito ir a dormir Estoy cansado Oye, Chan Chan ¿Qué tienes por ahí? Traje McDonald's Estoy soplando hacia tu cara Así es Jimmy ¿Quieres comerme? Es el final del número 2 No voy a mentir En realidad tengo mucha hambre Y, ah, sí Los veré mañana Mucha gente dice que los días 3 a 6 son los duros Pero ahora me siento bien Solo estoy algo lento Y me siento cansado Tío, no me lo creo Así que Hice mi primer apopó Desde que empecé a ayunar ¿Cuánto peso ahora? Así que bajé como un kilo en un día Es una locura ¿Pero qué lo hace por adelgazar? Es que yo no entiendo No sé por qué coño lo está haciendo Empieza a hacer retos de estos Para adelgazar Es que, tío Comiendo normal Bajas Esto hace falta dejar de comer Porque hice una apopó gigante esta mañana Cagó Monster Blanco Estoy a punto de hacer una sesión de fotos Para mi marca de Snack Festivals Y es horrible Porque no puedo comerlo Si es comer hambre Ese soy yo sonriendo con dolor ¿Necesitas que le dé una mordida a esto? Tienen una foto mía Mordiendo una de las barras ¿Me dan permiso? La escupiré, lo prometo Sí, puedes hacerlo Si en la foto apareces Con la cabeza rapada Te odio De acuerdo Voy a colgar Esta es una mordida falsa Esta mañana estaba como No tengo hambre Esto no es muy difícil Ahora estoy como Necesito comer algo Los chicos dijeron Que hay una Ha creado una puta barca de chocolate Tío ¿Qué es esto? Es una forma amable De decir que quieren torturarme Alquilamos un camión de helados Porque queremos afeitar La cabeza de Jimmy Ay, perdón, Tarek Muy bien, vámonos Sí Oh, Jimmy Escucho música afuera Jimmy Y ahora están gritando mi nombre No, puede ser Ay, hola Hola, tenemos helado ¿Usaron la tarjeta de crédito para esto? Claro que sí ¿Pero por qué coño Tienen la tarjeta de crédito? Es que solo Es que de verdad Yo solo veo Tres amigos retrasados Tocándole los huevos Y causándole problemas Al MrBeast Yo no veo aquí Tres personas normales Veo tres tontos Tres tontos muy tontos Buah, qué buena pinta tiene el helado de Sonic ¿Usaríamos nuestro dinero? Por supuesto Váyanse de aquí Me acabo de dar cuenta De que estos tontos Van a estar tratando De tentarme todo el tiempo Tío, de verdad Howard Wolovic Párate No puede ser Acaban de romper mi ventana Jimmy Cuidado con el vidrio Roto en el helado Bro, tío A mí esto no me hace ni puta Yo no sé Pero a mí esta mierda No me hace ni puta gracia Es millonario, sí Pero a mí me suena la polla O sea Esto es ya de Gente retrasada Le han reventado El cuadro de los más Le han tirado al puto cuadro de los más Le han tirado a una piña de piedra ¿Ustedes sabían que alquilé la casa de un amigo? A mí no me hace ni puta gracia esto Me parecen tres retrasados O sea que sí Que para el vidrio Jijaja Pero tío No sé Humor yankee Pues sí, bro A mí me hacen eso Lo reviento, tío ¿Ya se divirtieron? Tenemos un truco más Ah, sí Tenemos otro truco listo ¿Qué? Ok, salgan de aquí Todos ustedes Váyanse Feliz Navidad Feliz Hanukkah Los chicos rompieron Hay más cámaras en esta casa, tío Que en el set de cum laude, tío Y no parece seguro dormir en una casa Con una ventana abierta He decidido quedarme a dormir en casa de un amigo Aunque sea rico, tío Es que aunque sea rico Te rompen la casa A mí me toca los huevos A mí me toca los huevos, tío A mí no me sale la polla Que me lo rompan Así que tal vez no voy a hacer mucho hoy A pesar de eso Me las arreglé Para arrastrarme al set de pesaje Resulta que perdí un poco más Buen progreso De todos modos De vuelta a la cama Para el resto del día Hoy es el quinto día Voy a ver al médico A ver al tipo del círculo A grabar unos TikToks Y luego veré cómo comprar Una isla privada Por 100 millones de suscriptores Muy bien Peso No para 96 kilogramos He perdido más de un kilo en el último día ¿A dónde se fue? No lo sé Hay que encontrarlo En este momento me estoy haciendo un análisis de sangre Para probar a ustedes y a Cris que no he comido Voy a buscar una hormona llamada de prima Me dirá si estás comiendo No tardaremos un par de días en llegar Esperaré los resultados Hoy es el día número 6 Y por alguna razón me siento bien No seré engreído porque aún me quedan 24 días Pero empiezo a pensar que esto es posible Ya saben cómo va esto 95.2 kilos Bien Vamos en 95 Wow Así está el bitcoin este año Ahora es el momento de ir a ver ¿Cómo lo ha soltado lo de la estafa piramidal? Se ha reventado todo En un comentario El tipo que atrapamos en el círculo Estamos grabando el video El doblaje es matador El doblaje es de Disney Channel Pero bueno Se hace más a menos escucharlo que en inglés Aunque en inglés aprenderíamos los codes Aquí son los códigos Veo de los 100 días en el círculo Y después de hablar muy alto Durante mucho tiempo Estoy muy cansado Así que tomaré una siesta ahora Tomé una siesta en la casa de este tipo Y luego terminamos de grabar ¿Necesitas algo más? No, estoy bien Te veo uno en una semana ¿Una semana? Es justo la medianoche Y los chicos me preguntaron si quería salir Todos devoran su comida No voy a mentir En este momento estoy contemplando afeitarme la cabeza Para comer algunos nachos Eso se ve bien ¿Puedes comerlos? Me quedo con mi agua Pero fuerte Buenos días Jim, ¿cómo te va? Y agua con limón se puede Porque oficialmente ha pasado una semana Desde que comí Y qué mejor manera de celebrar este récord Bro, ¿eh? Literalmente cualquier cadisténico Porque oficialmente ha pasado una semana Desde que comí Y qué mejor manera de celebrar este récord Que comiendo hielo No me lo puedo creer, tío Era mucho más divertido en mi cabeza Después de 7 días sin comer No me juzguen Esta siguiente toma la verán desde un lado Porque Tarek olvidó grabarla Increíble He bajado 5 kilos y medio Desde que empezamos En solo una semana El séptimo día fue muy agitado Primero hice mi chequeo vital en el estudio Mal Suelta No ¿Quién dijo esto ahí? Lo quiero tanto No Pero no digas que estás bien, tío O dice que quieres tanto Ramadán cadisténico Luego vi algunos sets en construcción Para un video Y finalmente Carl y yo grabamos Con Joaquity el resto del día Bueno, no entiendo Cómo esto constituye un talento La dureza es un reto No he comido en 7 días Este reto Está empezando a desgastarme de verdad Entonces Uno de nuestros siguientes videos Gracias camión Lo que trataba de decir Es que el set de la fábrica de chocolates Estaba construyendo Tío, pero cuántas cosas Se está haciendo este hombre Yo flipo, tío Qué barbaridad Esto es una fuente de chocolate Y esa es la cantidad de chocolate Que se necesita para llenar ¿Qué dices esto, tío? Estar cerca de estos dulces Me da mucha hambre Así que ¿Por qué tuvimos que grabarla Durante mi ayuno? Los chicos me enviaron Un mensaje al azar Diciendo ¿Cuánto tiempo va a estar? 30 días Puede ser una idea horrible Pero al diablo Mi primer tiro fue espantoso Definitivamente no tiene energía Casi no ha tirado No me di cuenta De lo débil que estaba Por no haber comido Pero a pesar de eso Me las arreglé Para anotar un poco Escuchen esto Hice popó Y eso es significativo Porque es mi primera popó En más de una semana Por eso busqué ¿Qué? Y yo cagando cada vez Que como Y yo cagando cada vez Que como, tío Normal No voy a mentir Se siente raro Hacer popó de nuevo Estaba grabando Algunos videos Para el canal de reacciones Y realmente Me agotó, amigo Es casi la hora De la siesta De Jimmy Jane Se queda sin calorías Estoy bajo de energías También no dormía noche mucho Así que apenas puedo Mantener mis ojos abiertos Estoy en un sofá En el estudio Literalmente Quiero dormir En el décimo día Volé a Nueva York Para reunirme Con Mark Grover Mark y yo Estamos a punto De hablar en el escenario Delante de un montón De gente muy importante Y estoy cansado Y no dormido No sabía que era Científicamente posible Sobrevivir tanto tiempo Sin comer Pero en casa Los chicos tenían Sus propios planes Jimmy está en Nueva York Y Tarek nos dejó Entrar en su casa Y trajimos comida Todo el día Yo he comido Todo el día Ok Hemos retirado Casi 15 millones De kilos De basura Bro tío Ya está bien Con romperle los cuadros Es que Le voy a partir El martillo en la cabeza Al Howard Wolovich Este tío Nos acercamos Un paso más A un mundo más limpio Oye espera Me está salpicando Recientemente Lació una barca de chocolates Pensé que sería divertido Darle a todos ustedes Algunas barras de chocolates La charla Yo creo que sus amigos Son gilipollas Fue genial Con todas las letras Y con mayúsculas Y en negrito Cuando Jimmy regrese De Nueva York No sabrá Que lo golpeó Pero fuimos nosotros Definitivamente comerá Y lo afeitaremos Equipo Hola Hola Jim Oye escucha Puedo explicarlo ¿Estás involucrado? Yo lo grabé Ay huele tan bien aquí Por favor dime Que solo fue aquí A mi cama amigo Que tanto quieren afeitarme Llamaré a Chandler ¿Qué es esto? ¿Tienes hambre? Si De hecho Mi dolor de estómago Desapareció en el día Pero ahora es pulsante ¿Estás debajo del asiento Del inodoro? No Y porque lo dijiste No lo voy a hacer ahora Estoy en una fábrica de chocolates Viendo a la gente Comer chocolate Y hace 12 días Que no como 13, 12 No sé qué día es Y el día solo empeoró A partir de ahí Tenía tantas náuseas Es que no podía grabar Más de 20 minutos Y sentarme a descansar No puede ser Voy a vomitar En un momento estuve a punto ¿Cuánto rato están grabando? Para lo que luego es Porque tío En 10 minutos de vídeo La de cosa que te mete Es que yo estoy Es que todo el rato Ni un Ni un segundo De silencio Te diría que hay ¿Eh? ¿Qué le está dando aquí? El Jari El ramadan cadisténico Así que nos dirigimos A ver al médico Yo no entiendo los amigos Tengo poca energía Hablaré con el doctor Para saber qué hacer Deja que te afeitemos La cabeza Por favor Qué pesado tío De verdad que te voy a afeitar a ti Tío Pareces un skater De 12 años Pesado Es que este tío Es un pesado de cojones Es que es un pesado de cojones ¿Podrás comer Y te sentirás mejor? En realidad Es bastante tentador En serio Tengo hambre Tu estudio hormonal Ya llegó Y muestra que Hiciste bien tu ayuno Te creo Hoy te he visto dormir Como 8 veces Definitivamente me está afectando Tus electrolitos Aún se ven bien Pero estoy un poco preocupado Por tu nivel de energía Y cuando empieces a sentirte peor Siempre podremos romper el ayuno Por tu seguridad Sí También podemos afeitarte el cabello Y es por eso Que necesitas supervisión médica Cuando se desayunos largos No sé lo que estoy haciendo Lo estoy escuchando Descansa Nos vemos en la fábrica de chocolate mañana Es que dices Tú estás reventado para dormir Y quieres dormirte Vale Está de puta madre Pero luego cuando te quieres dormir No tienes sueño Porque tienes hambre Es un ciclo vicioso Howard Wolovich Me está rompiendo los huevos Así que me pesé desde casa Son 8 kilos por debajo De donde empecé Tío, 8 kilos en 2 semanas Tío, es que A ver, que son líquidos Y todo el rollo, eh Y glucógeno Y toda la vez cabello, tío Que es No sé si lo está haciendo Por el peso Pero, tío Se va a chupar Solo 2 semanas Nos dirigimos a Las Vegas Para grabar un clip Con Gordon Ramsay Todo este vuelo Está empezando a afectarme ¿Quiere unos cacahuates? Ah, cacahuates Ay, puñe... Ay, Marge ¿Cuánto vale Los helados de a 100? Sí En cuanto al canal de YouTube Carl puede probarlo por mí Es uno de los... Que si tienen que rapar la cabeza Son los niños estos De 20 años Que parece que tengan 10 Mejores chefs de la historia Y al no comerlo Dejaría pasar una oportunidad ¿Cuánto vale Los helados de a 100, Marge? Bienvenidos a Scramble Donde cocinaré Mi platillo favorito Huevos revueltos con amigos Y hoy Está MrBeast Gracias Qué buena bienvenida También tengo que decir Que estoy haciendo un video Donde trato de no comer nada Por 30 días O van a afeitarme la cabeza Voy a tratar de no comer Lo que él hace Te haré un sándwich Y me dices ahora Que no vas a comerlo Depende A menos que se vea muy bien Y se enoja Estar muy cabreado El gordo Ramsey este Solo dale una pequeña mordida ¿Cómo se ayuna por 30 días? Bueno, no soy médico Así que no quiero decirte ¿Cuándo hiciste tu última popo? Cómo tiro las cosas, eh Quiero ser cocinero, tío Como mola Eso huele bien Venga, Dilmo Besito Me vas a hacer llorar Son muy especiales Increíble El brazo de gordo Ramsey Verdad Qué pasa A ver, normalito Entrenará Entrenará Pero sin más Al lado de este jambo Que está haciendo el Ramadán Pues obviamente está fuerte No puede ser Sándwiches de ese O al menos una mordilla Imagínate que te cocine este hombre, eh Madre de Dios Se lo va a comer el pirulas este Que le cuelga más la manga aquí, tío Serás la primera persona en toda mi carrera Quien le cocine algo desde el principio Y no lo come Come Por favor Solo No me lo puedo creer Tomaré un bocado Y tendré que escupirlo Técnicamente por el síndrome de la realimentación Pero aún así quiero probarlo ¿Vas a romper el ayuno? Voy a romper el ayuno No me lo creo Hostia puta, tío Por el gordo Ramsey, eh ¿Cuántos años tiene Gordon? No sé, Marge Quería ser suave, rico, delicioso Me encanta, me encanta Lo mejor que he probado en mi vida Pero no puedo ingerir tantos carbohidratos Después de no comer 14 días ¿Eres feliz? No soy, soy muy feliz, gracias ¿Quién? Reciperé energía solo por probarlo Oye, después de 14 días Ahí lo tienen Este tonto Hizo que me tenga que afeitar la cabeza Vamos a hacerlo Un trato es un trato Cris, puedes afeitarme ahora Porque tenemos tanta Me da una gran de afeitar a sus colegas ratones, tío 55 clavao Tío A ver, sí Yo también me da igual ratón En mi cabeza Si me cocinan el jambo ese Pero, tío Qué ganas de rapar A los putos Chase estos Tío, que se parecen a este Se parecen a este Es que sus colegas se parecen A este puto jambo, tío Que parecen Luis Madaida Reinsertado Es que sus colegas parecen esto, tío Qué ganas de raparle en la puta cabeza Tío, míralos Te odio, Gordon Míralos, tío Es que son todos del mismo tipo A ver Este era de la época De la década de los 2000 Pero este del 2020 Qué ganas de raparle, tío Uff Con esa cabecita loca que me lleva Qué ganas de quitarte los colegas Pero literalmente no podría Ah, adorable En serio Se siente bastante bien Tarek está ahí como Se siente bastante bien Solo sigue Es que de verdad Los doblajes, tío Me están matando Es que puto wowo al warobich No puedo creerlo Fue mucho cabello Ok Solo déjame ver ese lado rápido Miren lo corto que quedó de este lado Muy bien ¿Sabes qué? Voy a terminar el video aquí No puede confiar en Chris usando la máquina Bueno, voy a dejar el video aquí Buah, que le está haciendo tremenda mierda El colega Es que no sirve para nada De verdad Los colegas de este jambo Es que yo no sé dónde los ha comprado Pero no los ha comprado mal Y barbero terminando el corte Y esta es la única vez Que me verán así Durante los próximos cinco meses Voy a llevar una gorra Hasta pronto Vale, podría ser peor Pero bueno, a ver Ha estado guapo Ha estado guapo Pero tío Los colegas que tiene Me parecen gilipollas Yo no sé si aguanta 30 días No lo sé Porque el video es como muy rápido Y tampoco se le ve sufrir tanto El de Sting Sí que lo veis sufrir Pero aquí no lo he visto sufrir tanto Lo único que sé Es que sus colegas me caen mal Todos Todos, todos, todos ¡Suscríbete al canal!